Hola panzerianos, ¿cómo están? Empecemos con la fuerza aérea. El pasado 27 de abril arribó a nuestro país el Boeing 737-76N que se compró por un monto cercano a los 10 millones de dólares. Este avión viene a complementar al único Fokker F-28 que permanece en servicio que es el TC-52. Básicamente es un transporte principalmente de personal y con capacidad secundaria de carga. La Fuerza Aérea Argentina también está trabajando para poner en servicio nuevamente al Fokker F-28 matrícula TC-53. Curiosamente tengo una filmación de este último en el año 1975. Veré si puedo colocarla en alguna ocasión. También en la Fuerza Aérea se demostró una vez más las excelentes prestaciones del BEL-412 desplegado en la Antártida. Hay que tener en cuenta una cosa. Los BEL-412 que tiene la Fuerza Aérea no son los más especializados para operar en zona marítima. Como lo están haciendo ahora, que están operando en toda la península antártica, en todas las zonas cercanas a ese mar. Pero existe en el mercado una versión especializada de este helicóptero multifunción. Que tiene las palas plegables y tiene componentes digamos reforzados para la corrosión marina. Y eso lo digo no tanto en relación a la Fuerza Aérea, sino más bien en relación a la Armada. Porque creo firmemente que es el helicóptero ideal para estandarizar en las tres fuerzas. Obviamente para la Armada se necesitan algunos requerimientos especiales. Pero la plataforma básica de motores repuestos aviónica no cambia, es prácticamente la misma. Otra noticia relacionada con la Fuerza Aérea Argentina es que este servicio puso en venta unos aviones que tenía almacenados. Estoy hablando de 7 Suhoi Su-29 AR, aviones a pistón, más de en Rusia por supuesto, para alta acrobacia. Estos aviones se habían incorporado a la Fuerza en 1997 y uno se perdió en un accidente fatal, no recuerdo si era en 2002 o 2003, sobre Mendoza. Aparentemente desde el 2005 no estaban operativos, habían dejado de volar ese año y realmente la Fuerza no tiene mucho uso para ellos. Así que se ponen en venta con un precio base bastante bajo. Como dato curioso, les puedo decir que en 1997 la Fuerza Aérea Argentina firmó contratos para la incorporación de 45 aviones. Estamos hablando de 36 A4AR y OA-4AR Fighting Hawk, 8 de estos Suhoi Su-29 y un Learjet 45. Bueno, evidentemente eran otros tiempos, otros presupuestos. Un sistema que está operativo en nuestra Fuerza Aérea es el radar 3D portátil RPA-200 de la empresa de Río Negrina INVAP. Dos de estos radares pudieron ser exportados a través de un intermediario de los Emiratos Árabes Unidos a la Fuerza Aérea de Nigeria. Bien, el jefe de la INVAP no quiso comentar en los montos de ese contrato, no quiso comentar en los montos de los radares, estoy hablando del precio por supuesto, pero se sabe que el plazo de entrega es entre 16 a 18 meses. Así que es una muy buena noticia para esa empresa estatal. Una reunión que causó muchísimo interés entre los supuestos expertos en defensa que pululan por internet fue la que tuvo lugar entre políticos argentinos, algunos militares de alto rango y ejecutivos chinos, ejecutivos de la empresa CATIC, que es la empresa que fabrica y exporta aeronaves, y de la empresa Norinco, que se dedica a la fabricación de sistemas terrestres. Por supuesto que, como se sabe, siempre pasa. Estas reuniones, que muchas veces son simplemente protocolares, causan mucha especulación y muchas noticias falsas. Por ahora no hay nada firmado, nada absolutamente en cuanto a blindados, ni aviones de combate, ni barcos. Por cierto, en la reunión había militar, estaba el jefe del Estado Mayor del Ejército, General Paleo, y había dos altos oficiales de la Fuerza Aérea Argentina. No había nadie de la Armada Argentina, lo que nos indica que la Armada no tiene ningún interés en sistemas chinos, y lo bien que hace. Culpa de esta reunión hay algunos canales que ya dan por sentado la compra de aviones de combate supersónicos chinos, que son del tipo JF-17. Incluso, algunos, creo que tomando el ejemplo de lo que se quería hacer en 2017 con el F-A-50, han informado que los aviones JF-17 van a venir desarmados y se van a ensamblar acá en FADEA. Yo repito lo que dije antes, no hay ningún contrato, no hay ningún convenio hasta la fecha de hoy. Estamos a 9 de mayo del 2021 para que eso suceda. Y les puedo dar una cifra con respecto a los JF-17. Finalmente, hubo un contrato bastante extraño, digo extraño porque fue solamente de 3 aviones, y normalmente los aviones de combate de estas características no se compran de a 3, se compran de a más. Pero bueno, así lo hizo Nigeria, compró 3 aviones JF-17 con una partida de armas. Y esos 3 aviones le costaron 184 millones de dólares. De hecho, es el único contrato público que se puede encontrar en internet de este tipo de aeronaves. Si descontamos, supónganse, 34 millones de armas, que a mí me parece una cifra exagerada, pero supongamos que el monto de los aparatos es solamente 150 millones. Quiere decir que cada aparato cuesta unos 50 millones de dólares. Lo digo porque hay algunos ignorantes, muy ignorantes, que están diciendo que los JF-17 cuestan 20, 18, 15 millones. No, esas son cifras totalmente falsas. Pasemos ahora a la Armada, y ese servicio manifestó que está en tratativas para lograr abrir un liceo naval en la ciudad de Puerto Madryn, que es una ciudad con gran tradición marinera. También existen negociaciones avanzadas para la ampliación del puerto militar de Ushuaia. Ushuaia es uno de los mejores fondeaderos naturales que tiene el país, pero el espacio destinado a operaciones militares es comparativamente reducido. Se espera, en el futuro, recibir uno de los nuevos OPB en esa ubicación. Así que, además de las operaciones antárticas que normalmente llevan a cabo dos avisos y el rompehielos Irizar, siempre es necesario tener más y mejor espacio. Eso dependerá, evidentemente, la ampliación del espacio destinado a nuestra Armada, va a depender de la asignación de fondos, como en todos los aspectos. Con respecto al área Piedra Buena, que está en sus últimos días de navegación en Francia, se están dando los toques finales al adiestramiento de la tripulación. Este buque tiene algunas características que no habían sido mencionadas anteriormente. Del OPB 90 ya hablamos muchísimo. Pero, aparte de una hélice para movilidad delantera y el casco reforzado, esto ya se sabía, venía en el contrato, también tiene un cambio, un pequeño cambio en el armamento, que es el armamento secundario. Porque las ametralladoras de 12,7 son de control remoto. Son montadas en una torreta estabilizada, en torretas estabilizadas, mejor dicho, de fabricación sudafricana. Así que todo el armamento, salvo las 7,62, o sea, el 30 milímetros y las dos 12,7, se pueden manejar desde dentro del puente de mando. Así que en este aspecto el buque es bastante cómodo. Creo que también los franceses dan ciertos indicios que, con estos desarrollos, el barco es una plataforma que puede progresar en una corbeta liviana. Es decir, un buque que tenga misiles y torpedos, y que no supere los 150 millones de dólares, porque evidentemente más allá de ese presupuesto, es algo impagable para la Armada Argentina en las condiciones actuales. Lo que faltaría para hacer los OPV-90 plenamente operativos, sería su propio helicóptero. Obviamente la incorporación de un helicóptero, extiende la capacidad de detección, de detección de los principales blancos de este tipo de buque, que son los pesqueros infractores. Pero no solamente eso. También se puede hacer tareas de despliegue de una pequeña partida de tropas, y por supuesto hace más creíble, hace más rápida, las tareas de búsqueda y salvamento. Por ahora no se ha firmado ningún contrato, y parece que por ahora no hay presupuesto para los cuatro helicópteros que hacen falta. Muchachos, muchachas, ese fue el resumen argentino. Yo me voy despidiendo. Nos vemos más tarde.